La coordinadora de la Oficina de Servicios para el Empleo del Municipio, Andrea Rodríguez Leal, participó de una reunión virtual con autoridades de la Agencia Territorial de la Plata, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y coordinadores de otras oficinas de empleo también dependientes de esa agencia. El encuentro se realizó para conocer el estado de situación de cada oficina de empleo, cómo están trabajando en este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio y para evaluar el avance y resultados de aquellas oficinas de empleo que están dictando el curso de introducción al trabajo. Trenquelauquen fue una de las primeras cuatro ciudades de un total de 50 dependientes de la plata que comenzó a dictar el curso a distancia. En mayo se sumaron otras dos oficinas, por lo que son seis en la actualidad. Los municipios que participaron de la reunión, además de Trenquelauquen, fueron Lincoln, Carlos Casares, Lobos, Deró, Coronel Pringles, Cañuelas, Saladillo, Chivilcoy, Torkins, Bahía Blanca, Saavedra, Punta Indio, Bolívar y General Biamonte. El director de Atención al Ciudadano y Servicios para el Empleo, Daniel Helbig, hizo hincapié durante la reunión en las políticas prioritarias para el Ejecutivo Nacional, entre las que se encuentra trabajar sobre las políticas de inclusión sociolaboral y desarrollar un sistema de subsistencia para las personas que hoy, como consecuencia de la emergencia sanitaria, se encuentran sin trabajo y sin los ingresos habituales. El funcionario pidió que las oficinas de empleo sigan trabajando con compromiso social, sobre todo para las poblaciones de sus localidades y regiones que más lo necesitan en esta circunstancia tan particular por la crisis sociosanitaria del COVID-19.